Noticias. Tiempo compartido. Una buena mañana. Eh, estamos bien Zutky. Eh, doctor Ángel Pereira, buenos días. Hola, Alfredo, buen día a vos, a todo tu equipo de trabajo, y a toda tu audiencia. Muchas gracias por atendernos, ¿Cómo estás de salud? Gracias a Dios, por ahora bien, eh, si Dios quiere, ya en el día de hoy, nos dan de alto, y mañana, si Dios quiere, ya podemos salir a, a la calle. Eh, tuvimos algo complicado, pero, pero bueno, gracias a Dios, eh, estamos todos bien, y ya como para salir a, a seguir trabajando, pero en terreno, no como a través del teléfono. Es decir, que aquella afirmación de esto no es jodarlo, decís en primera persona. Sí, eso que gracias a Dios, yo calculo que en lo personal me, me ayudó el tema de la vacuna, este, pero la verdad que no debe ser muy grato para aquellos que la pasan, o la pasaron, o la pasan peor que yo, ¿No? Eh, el tema es que hace de cuenta de que te agarran un cañón, escane, y te pasan por arriba, con tos, dificultad respiratoria, diarrea, lo que no tuvimos nosotros fue fiebre, pero después, creeme que, que es, que es devastador al principio. Es esto que decís vos, literalmente, ¿No? Eh, que parece que te pasa un camión por encima. Sí, tal cual, obviamente, cada, cada uno vive la enfermedad como puede y como su organismo lo, lo puede soportar, ¿No? Pero en lo personal a nosotros nos pasó eso. Y, y bueno, mi pareja la pasó peor que yo, eh, realmente estuvo más complicada, pero pero gracias a Dios, todo, todo bien, y ya, ya te digo, como para mañana poder salir ya de, de la propiedad y empezar a, a trabajar en, directamente sobre el terreno. Bien, eh, vamos por, por partes de, eh, a partir de, en lo que ocurrió el otro día, eh, ¿Sabés algo del pedido de informes del que habló el radicalismo? Mira, eh, tuve la suerte de justo enganchar la nota, eh, yo no, no me acuerdo honestamente de los días porque más esto del tiempo, estos últimos meses que vienen siendo bastante agitados, pero sí sé que antes de la fiesta, antes de fin de año, tuve una reunión donde pedí, eh, tener una reunión con los, con todos los concejales para explicarles lo de la campaña, y más a, a conocimiento de que, de que me iban a pedir un informe, entonces, es como que honestamente me anticipé a, a esa situación, este, y tuve una reunión con todos los concejales, tanto de un bloque como del otro. Hubo concejales que no estuvieron presentes, y en ese momento... Concejales que no estuvieron presentes, concejales que no estuvieron presentes, de ambos bloques. Hubo concejales que no, no estuvieron presentes, eh, pero, pero bueno, lo importante de que estuvieron representados esos, eh, concejales, ¿sí? Porque no es que tuve la reunión solo, y convengamos de que en el, hay dos bloques, justicialista, radical, radical, justicialista, nada más. Pero estuvieron todos representados, y si hay un buen diálogo, calculo que el informe les tiene que llegar a todos por IVA. El tema es el siguiente, eh, ahí les expliqué cómo era la vacunación, cómo se iba a desarrollar, dónde se iba a desarrollar, que una de las actividades que no se ven, o las actividades que no se ven, a lo mejor son las que, eh, más impronta tiene, más, más, eh, más importantes son, ¿no? Porque preparar la logística, preparar, eh, visitar las cuatro instituciones que estaban puestas con la gente del ministerio, conocer, ver, planificar, eh, eso lleva tiempo, y ese tiempo no se ve en la sociedad, lo único que se ve es la conclusión de todo un trabajo. Eh, les expliqué de cómo se iba a desarrollar, dónde se iba a desarrollar, el motivo por el cual se había elegido esa sede y no otra. Este, les expliqué el tema de que habíamos conseguido en ese momento 45 becas, eh, y que después, bueno, días más tarde, no sé si fueron tres días más tarde o cuatro días más tarde, se consiguieron 30 becas más de trabajo. Les expliqué de que cómo era la selección de las personas, porque veo que también ayer hubo un problema donde se filtraron información, no por el nombre, el apellido de las personas, porque las personas van a estar trabajando ahí, la van a ver físicamente, nadie tiene la necesidad o el deseo de querer ocultar información, pero el tema que ayer se había filtrado fotos donde había no sólo el nombre de las personas, sino el DNI, teléfono, bueno, eso había generado cierto... Si vos me permitís en ese sentido, si vos me permitís en ese sentido, nosotros tenemos que hacernos cargo de una situación. ¿Me escuchás, Ángel? Nosotros tenemos que hacernos cargo de una situación. En nuestro muro publicaron la lista, Enzo me consultó en ese momento, en la ráfaga de actividades, ¿qué hacíamos? Yo le dije que lo dejara, pero después a mediodía detectamos, no sólo que había teléfonos personales, sino que quien lo publicaba es un perfil trucho. Así que decidimos eliminar, nos hacemos cargo del error, nos hacemos cargo del error, eliminamos la publicación y estamos en discusión con el señor, este, con el señor de, que el perfil trucho, al que le invitamos a tomar un café y dice que no, obviamente. Entonces, bueno, esto, de eso nos hacemos cargo. Mira, Alfredo, yo creo en las personas, ¿sí? Y somos seres humanos ante todo y nos podemos equivocar, ¿no? Tampoco nos podemos hacer cargo de lo que hagan los demás. Lo que sí, lamentablemente, lo que vengo observando, y más en este tiempo que tuve la posibilidad de, en este, en este aislamiento, de ver y seguir un poco las redes sociales, y vos ves de que, de que hay maldad, de que hay malas intenciones. Y la gente mal intencionada, lamentablemente, está, existe, y te puede complicar a vos, me puede complicar a mí, le puede complicar a cualquier hijo de vecino de Navarro o no de Navarro. Pero, más allá de eso, se les explicó cómo se desarrollaba la primera etapa. Nosotros nos pedían perfiles, nosotros, junto, nosotros, digo, me refiero a la Secretaría de Salud, puntualmente a la oficina nuestra, donde tenemos currículum, y después se suma a esto la directora de empleo, que es Soledad Reyes, que tiene un, un, un banco de datos terrible, y bueno, lo que uno buscó, fueron los perfiles que ellos pedían. Nosotros mandamos 200, yo no me acuerdo si fueron 215 o 217 carpetas, y después la selección y de los perfiles, la hace la provincia, no nosotros. Bien, pero a ver. Yo creo que te lo dije a vos por privado, no sabés que para nosotros el alivio que es, el alivio que es no tener que pasar por una selección, el alivio. Bueno, pero, pero con qué, con qué. Llegado el momento, disculpame, llegado el momento, eh, que ni siquiera nosotros vamos a estar a cargo de la vacunación, porque vos fíjate que inclusive los todos lo está dando, eh, la provincia de Buenos Aires, te tenés que, eh, te tenés que inscribir y la provincia de Buenos Aires te va a decir el día y la hora de que tenés que estar y en dónde tenés que estar. Así que para nosotros nos agiliza un montón y nos aliviana un montón el trabajo y algunas responsabilidades, porque tampoco estamos exentos de responsabilidades. ¿Qué me querés decir? No, yo digo, eh, eh, vos decís, nosotros confeccionamos una lista de doscientos cincuenta en función de estos parámetros, eh, lo que ofreció la oficina de empleo y el criterio de ustedes, digamos. Sí. Bueno, perfecto. ¿Por qué no abrieron la posibilidad de que haya otra gente? Porque yo, por ejemplo, puedo decirte como ciudadano, me hubiera gustado estar, digo, no es el caso, pero digo, me hubiera gustado estar, ¿por qué no me dieron la posibilidad? ¿Cómo? Yo digo, a ver, como ciudadano podría decirte, a mí me hubiera gustado estar, ¿por qué no me dieron la posibilidad? Porque no podemos estar yendo casa por casa para ver quién, quién quiere, quién no quiere, o sea, para eso hay una oficina de empleo donde vos vas. Pero no son todos de la oficina de empleo los datos, pero todos los datos nos surgen. ¿En alguna parte de tu vida, en alguna dirección, ya sea del hospital, de atención primaria, o de bromatología, o de algún lado, y se, o sea, se sacaron de los perfiles, se sacaron de ahí? Pero bueno, una cosa es decirme, del banco de la dirección de empleo, de producción, no sé cómo se llama, del registro de empleo, eso es una cosa. Pero el otro es un criterio arbitrario, es por antojo de no sé quién. ¿Cuál es el criterio? A ver, el criterio es el perfil que nos pidieron la gente, la gente de la provincia de Buenos Aires, del ministerio. ¿Y cuánta gente quedó afuera, cuánta gente que tiene ese perfil quedó afuera porque vos no lo elegiste? No lo elegí porque no tengo, porque no tengo los perfiles, porque no tengo... ¿Pero y no te parece que, no te parece incorrecto que vos tengas la arbitrariedad de elegir el perfil que quieras? ¿Pero no te parece que es arbitrario que vos, no te parece que es arbitrario que vos elijas el perfil que quieras? ¿Que vos elijas a la gente que quieras? Yo elijo el perfil que la provincia me pide. Sí, pero los nombres los pones vos, los nombres los pones vos a tu criterio. No, no lo pongo a mi criterio. ¿Cómo no? Un banco de datos y nos sacamos la información. No, 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 no mezclemos las cosas porque la lista se armó con dos componentes, un banco de datos y un criterio tuyo. No. Sí. No. Y no. Y hagan conocer la lista, hagan conocer la lista. Si hay empleados municipales, ¿hay empleados municipales? Te voy a repetir, Alfredo, a ver, Alfredo, con todo el respeto que se merece cada una de las personas. A ver, acá nadie quiere ocultar una lista. A ver, la lista, presentarla hoy, presentarla mañana, antes de ayer, de todas formas la gente va a estar trabajando ahí. Perdón, una de las últimas palabras que se está usando mucha, mucho últimamente, el tema del ninguneo, yo creo que tenemos el mejor equipo para hacer frente a esta campaña de vacunación. ¿Por qué ningunear a las personas que fueron elegidas? Y vos, ¿por qué ningunear al resto de la población, que somos 20.000? Nosotros, yo con mi posición, ninguneo a tu gente, y vos, con tu criterio, ninguneas a toda la población. A ver, pongamos... A mí me piden perfiles, a mí me piden perfiles, vamos, a los currículum que tenemos, que se entrelazan entre oficinas de empleo y cada una de las oficinas. No, no es así. A ver si lo ponemos en blanco y negro. No es así. No me mientas. No es así. Vamos a ver si ponemos en claro esto. Vamos a poner en claro esto. Escuchame, por favor, después te escucho yo. Escuchame, por favor, después te escucho yo. No estoy acá para mentir. Se confesó. No estoy acá para mentir, tenía voz ni a nadie. Yo te propongo esto. Vos escuchame a mí, después yo te escucho a vos. Vos mandás una lista de 250 personas. Esa lista se compone. ¿Doscientas quince? Bueno, doscientas quince. Esa lista se compone de nombres tomados de la oficina de empleo. Perfecto, me parece impecable. Pero, pero no son los doscientos quince de la oficina de empleo. Hay una X cantidad que son colocados a tu criterio como secretario de salud. ¿O no es así? A ver, yo pongo... Sí o no es la respuesta. Por decirte algo, por decirte algo. Yo necesito, o sea, adentro de los perfiles se necesitan las personas que puedan y tengan conocimiento de electricidad. Porque tenemos que garantizar el suministro eléctrico y que los fríos tienen que estar enfriando una determinada temperatura y ante cualquier situación hay que tener una persona que lo arregle. ¿Sí? Si yo tengo una persona de confianza que sé, porque aparte no tengo dentro del listado de los currículum, por ejemplo, electricista, tomo una persona o sugerí, no es que la puse yo a dedo, sugerí... En la lista la pusiste a dedo, en la lista la pusiste a dedo, en la lista la pusiste a dedo. ¿Por qué no llamaste a todos los electricistas? Porque el sueldo es interesante. ¿Por qué no llamaste a todos los electricistas de Navarro para que se inscriban? Pues que vuelvo a repetir, porque no tengo currículum y lo saqué de la municipalidad. Sugerí desde la municipalidad, no sugerí a nadie mal, a nadie mal. ¿Vos les ofreciste a todos los empleados municipales esa posibilidad? Mirá, no te hablo del pueblo ya. ¿Vos les ofreciste a todos los empleados municipales esa posibilidad? Con los directores. Y como el perfil al inicio era todo salud, porque me pedían personal de salud, del sistema de salud, entonces hablé con el hogar, hablé con la atención primaria, hablé con la gente del hospital. Después la provincia abre el juego con más becas, entonces abrimos el juego a otras dependencias. Bueno, eso... He recibido llamado por teléfono, he recibido llamado por teléfono del compañero, y le decían, anda, lleva el currículum y listo, te anotamos y te lo mandamos. Después de ir más. Pero no es así. El mecanismo es que vos tenés que convocar, no tenés que esperar que te llamen. A ver si entendemos, a ver si entendemos. Están saliendo, están saliendo 75 puestos de trabajo. Vos dijiste un número muy inferior, bastante inferior. Están saliendo 75 puestos de trabajo por seis meses, con una remuneración interesante, con una remuneración interesante. ¿Por qué no le damos la posibilidad a la gente de que se postule para ese puesto? Vuelvo a repetirte, dije 45 y después otorgaron 30 becas más, que son 75. Bueno, sí. ¿Sí? A ver, si cometimos una equivocación o la sociedad cree que cometimos una equivocación, fue totalmente involuntaria, pero sí, vuelvo a repetirte, se trabajó en forma conjunta, no lo hizo todo Pereira, ¿sí? Acá hay un grupo de personas, ¿sí? Vos lo ponés en potencial, pero asumís o no asumís el error. Vos lo ponés en potencial, sí cometimos. Yo asumo el error. Ah. Si me equivoqué, me pido disculpas. Bueno, entonces asumís el error. A ver, si me equivoqué, a la mirada tuya y a la de muchas personas, si me equivoqué, pido disculpas. Tengo la humildad suficiente para pedir disculpas. Si me equivoqué, me disculpo, ¿sí? Y me hago cargo. ¿Quién puede determinar eso? Porque yo digo que sí, vos decís que no. ¿Quién lo puede determinar? No voy a responsabilizar a los demás, ¿sí? Me hago cargo y me disculpo. Ahora, simplemente, vuelvo a repetirte, tomamos currículum, ya preexistentes, y te puedo decir, de dos personas, que uno las puso porque no teníamos otro currículum. Yo te digo con todo respeto que la sensación que da... No hubo mala intención. Yo te digo con todo respeto que la sensación que da es que... Esa persona se mandó la carpeta, no quedó porque se eligió. No, bueno, ese es otro paso. Pero ese es otro paso, ese es otro paso. Está bien, pero ese es otro paso. Yo la sensación que tengo, te lo digo con respeto y con afecto, es que vos hiciste amiguismo con esto. ¿Cómo? Tengo la sensación que vos con esto lo que hiciste es amiguismo. No, pregúntale cuánto estuve yo. Y no sé, da a conocer la lista, da a conocer la lista. Pero no de los aprobados, da a conocer la lista que propusieron. No de los aprobados, da a conocer la lista de los que propusieron. No, porque la lista es muy superior, porque la lista es de dos cientos y pico, la lista es de dos cientos y pico y los nombrados son setenta y cinco. Entonces, vos decís, esto los propuso empleo y esto los propuse yo y vas a ver que hay amiguismo. Vos decís, en la lista de doscientas quince personas, querés. Sí, sí. Listo. Porque vos cuando le hagas la lectura decís, estos son de, esto de producto, esto es lo. Provincia, por ejemplo, yo también te lo dije esto por privado, la provincia nos sacó a dos personas que para mí eran más que importantes y las queríamos adentro. Pero el tema que estamos. Por ejemplo, una. Que te lo puedo decir, una es Silvia Leiva, que la, o sea, viene trabajando con nosotros, es vacunadora, tiene los cursos y por no conseguir, porque no encontró un papel, la provincia la desestimó. Y bueno, pero si son las reglas, son las normas. Si la norma es que tiene que presentar el título y no lo encuentra, es la norma. Aunque sea, que si es la norma, si no tiene el título, es la norma, puede ser triste, pero es la realidad. Pero bueno, pero no lo tiene, no lo puede demostrar. Tiene el título, pero no lo puede demostrar. Pero por eso te digo, me parece bárbaro la selección. Vos perdoname, la selección la hace la provincia. Yo lo único, pero yo quiero, pero yo quiero que lleguemos a este punto, yo quiero que lleguemos a este punto, que yo estoy seguro que tengo razón, además. Si vos, si vos dejá de lado la decisión de la provincia, si vos pones a, el intendente acá dijo que los nombres habían sido propuestos por la dirección de empleo. Eso no es verdad. Lo pude chequear, no es verdad. ¿Por qué? Porque hay un componente que es la dirección de empleo y un componente que es tu decisión. Yo ahí digo, ahí digo que vos hiciste amiguismo. Bueno, presentá las pruebas. A ver, las querés, te vuelvo a repetir, pero yo no estuve, te vuelvo a repetir, yo de hecho ni siquiera estuve trabajando en ese tema. Yo estuve dedicándome a otras cosas, no me dediqué a ese tema. Vos no pusiste a nadie personalmente. Yo no mandé, a ver, me llamaban, andá a anotarte a Salud, que al principio los chicos estuvieron trabajando sábado, domingo, desde un montón de horas, desde la mañana hasta la noche, todo para llegar con toda la velocidad con la que me pedía la provincia de Buenos Aires, los de Lomé trabajando. Cada uno que me llamaba, andá a Salud, inscribite, andá, llevas DNI, llevas títulos, llevas esto, llevas lo otro y listo. ¿Qué cree que te diga? Ustedes llamaban gente, ustedes llamaban gente, che, anotate, che, anotate. A ver, dejame terminar de hablar porque honestamente cuando hablas no te escucho, sino, este, a ver, cuando llego a oficina de empleo tampoco estuve, fui para firmar los certificados, nada más. Es así, es así, y me cruzo con Juan, con Pedro, con André, y es más, che, loco, ¿cómo hago para anotarme? Hoy por hoy me están mandando mensajes para ver cómo hacen para anotarse. Pero ustedes, ustedes estuvieron llamando a gente. Seguramente, si llega a haber alguna baja, el ministerio va a seguir, va a sacar a gente y va a tener que poner reemplazos, y para eso va a tener que ver perfiles nuevos. Bueno, yo lo único que pido, lo único que pido es que se ponga en consideración de la gente la lista inicial. Bueno, y ahí termina el debate. Cuando vuelvo al trabajo, buscamos la lista y yo te la presento, yo no tengo ningún problema. No tengo nada que esconder. Claro, dice, ¿cómo me viene a anotar si no sabía, si yo no sabía que había un puesto? Ayer le mandé un mensaje a todos los chicos que se tenían como el traste, de que no se preocupen por estas situaciones, que no se sientan ninguneados, ellos no le deben nada a nadie, ellos fueron elegidos por su capacidad, por sus perfiles, por su capacidad de perfiles, por haber dejado un currículo en el momento y en el lugar indicado. Yo no he dicho, no he hecho ninguna objeción en ese sentido. Confíanse en ellos, disculpame, que tengan fe y confíanse en ellos, ¿sí? Porque crean, que se crean y que crean y con entusiasmo, con pasión, con devoción, que hagan su trabajo, que cuiden su trabajo, porque tuvieron la suerte de ser elegidos, no le están robando el trabajo a nadie, que crean que son el mejor equipo del programa nacional de vacunación, que a su vez es histórico a nivel mundial. Esto, lo único que está en discusión acá... A eso, eso le llegó, que te lo muestre. Lo único que está en discusión acá no es la capacidad de la gente, sino cómo se confeccionó la lista. Y la gente, y hay vecinos que me dicen... Acá se interpreta como un error, me voy a hacer cargo de ese error. Bueno, listo, entonces punto final. Un voluntario, pero tengo la humildad suficiente para agarrar y pedir disculpas si es que me equivoqué. En lo personal te vuelvo a repetir, nos pidieron perfiles, si vos crees que yo hice amiguismo, bueno, será tu interpretación, no lo creo así, me han llamado un montón de personas, las mandé a todas a que se inscriban, acá nadie pidió carné de afiliado partidista, acá... No, si lo llamabas, si vos lo llamabas, ¿cómo te van a pedir? ¿Qué te van a pedir si vos lo llamabas o lo hacías llamar? Por eso te voy a repetir, pero lo escuché en una nota, lo escuché, no sé de qué radio, no sé de qué cosa, pero sí se escuchó, ¿entendés? O sí se leyó en estas redes sociales, Facebook, Instagram, no sé en cuál, y acá no se pidió nada, llamaban, andá a notarte, andá a notarte, lleva esto, lleva paciencia, lleva lapicera, lleva barbijo, ¿sí? Tené paciencia y andá y inscribíte, después la provincia determina nada. Bueno, 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 estamos como hablando desenfocado, está bien, queda planteado, tengo otro tema. Sí. ¿Con qué criterios se está aplicando la vacuna? Mirá, el tema es el siguiente, la vacuna, las primeras dosis venían, las cuatrocientos cincuenta dosis venían para el personal esencial, ¿sí? El personal esencial, además esta pregunta me la hiciste por privado, el personal esencial son todas las personas que forman parte de la Secretaría de Salud. Llámese el hogar, la atención primaria, Hospital San Antonio de Paz. No hay, en el sistema de salud, en estos tres sectores, no hay cuatrocientos cincuenta empleados, ¿sí? Entonces iba a haber un remanente, creo que son trescientos sesenta y cinco o algo así, ¿sí? Este, el tema es que se tenían que inscribir estas personas y se le daba un turno por turnera, que la turnera se le llama a los turnos que te da el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, o en su defecto a demanda espontánea, ¿de acuerdo? Que el principio de demanda espontánea podían ser cinco, hasta cinco personas, y después se amplió hasta cien personas, ¿sí? El tema es el siguiente, venía en la turnera, se le llamaba a la persona, ya para esto estaban desfrizadas las vacunas para poder ser aplicadas, y cuando se las llamaban las personas porque no llegaban y se hacía el horario, nos encontrábamos con que, con que esas personas no querían vacunarse, por el motivo que sea, o porque le habían sugerido que no, porque habían leído en los medios que la vacuna no era creíble, porque nunca se vacunaron y no querían vacunarse. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí empezamos a tener que, a ver, los frascos son multidosis, de cinco dosis, y a veces te quedabas con tres personas sin vacunarse, una persona sin vacunarse, ¿sí? Entonces tenías que salir, valga la mala palabra, a los pedos a buscar personas para que se vacunen. Al principio, obviamente, que dentro de lo que respecta a la municipalidad y otras áreas que son de, de, a ver, esenciales, no desde la salud directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, por ejemplo. Se abrió a otras áreas como puede ser el jardín maternal, como puede ser obras públicas u otras áreas en general. Inclusive, se abrió a llamar a algunos consejales, inclusive, para vacunarse. A mayores de 60 todavía no se los podía vacunar, que es más, empieza a partir de este lunes, si Dios quiere, que las dosis de vacunas para mayores de 60 va a llegar a partir de la semana que viene. En el día de ayer llegaron las dosis para las segundas dosis aplicar en las personas que ya adquirieron la primera dosis. Entonces teníamos que llamar a, a, a personas que estaban, que formaban parte de un equipo de salud. No de un equipo de salud, de un equipo municipal. Y fue eso, y a veces no tenía gente, y a veces tenía el, no sé, la pareja de, que tenía factores de riesgo y que no conseguíamos, y esa persona venía. Vos no, no se te ocurrió. Vos me preguntaste la de los otros días por una persona en particular. Sí, yo te dije, la verdad no lo sé, porque no estoy, primero que estaba en cuarentena y después no estoy siempre en vacunación, no estoy siempre en el hospital, no estoy siempre en el hogar de pero sos el secretario de salud, pero sos el secretario de salud. Eh, ¿a vos no se te ocurrió pensar que antes de abrir el frasquito había que juntar las cinco personas en lugar de juntar las cinco personas después de abrir el frasquito? Eh, yo creo que me estás subestimando. No, no te estoy subestimando, te estoy planteando una realidad. Pará, pará. No, no, pará, pará. Las cinco personas estaban seleccionadas. Pero tenés que chequear si van a venir, porque sabés que si no vienen se pierde la vacuna. Que llegado el momento, las personas no se quieran vacunar, es otra historia. Y si vos sabés que eso pasa, y si vos sabés que eso pasa, ¿por qué no preparás antes a los que sí vienen? Si vos decís que, si vos sabés que eso va a pasar, no abras el frasquito hasta que no tengan las cinco personas confirmadas. Y abrí el juego para que la gente pueda, para que el vecino pueda, pueda anotarse. Eh, la verdad, te vuelvo a repetir, si vamos a hablar o nos vamos a tapar, honestamente no te escucho lo que me decís. Y te vuelvo a repetir, eh, no podés estar en la misa y en la procesión, ¿sí? Por más que seas el secretario de salud, o el intendente municipal, o el presidente de la nación. ¿Estamos? Entonces, vos no podés estar en distintos lugares a la vez. Entonces, vuelvo a repetirte, los frascos se preparaban, y había que cumplir, y hay que cumplir con la turnera. ¿De acuerdo? Hay que cumplir con lo que te dice el ministerio. Acá no sé la que vos querés. Porque aparte, todos esos informes lo tenés que pasar sí o sí a la provincia. Lo tenés que pasar en forma online. Y a la vacuna la tenés que preparar. Y lleva una hora de preparación la vacuna. Porque hay que descongelar la medio ambiente, porque hay que preparar, hay que hacer la combinación, hay que agarrar, esperar y ser utilizada dentro de los 30 minutos. Y la gente estaba preparada. Porque los chicos, tanto César Torre, que los que están a cargo, como Silvia Parengo, del cual confío plenamente, ¿sí? Y que hacen muy bien su trabajo, y con mucha responsabilidad, ¿sí? Hacen ese trabajo, lo vienen haciendo con total compromiso, lo vienen demostrando porque son referentes de vacunación y referentes de carga, desde hace mucho tiempo. Confío plenamente en ellos, y confío de que han preparado las cosas como corresponde. Y también se la vieron en figurita cuando hubo que salir a buscar gente. Si dudás de mi palabra, llámala a Silvia Parengo. No, no dudo de tu palabra, no dudo de tu palabra, lo que creo es que otra vez usaste el amiguismo. Vuelvo a repetir, es tu palabra contra la mía. Está bien. O es tu percepción contra la mía, contra mi decisión. ¿Podríamos conocer la lista de vacunados? A ver, esto es público, ¿vos te crees que esto qué es? Pero bueno, con haganla conocer, y dale, hacel a conocer, publicala. Tiene que conocer quién se vacunó, quién no se vacunó, listo, sí están. Es más, se meten en la página del ministerio y lo ven. No, pero yo no necesito meterme en la página, yo necesito que vos me lo digas. Perdón, ¿a qué estamos jugando en esta sociedad? A que vos utilizás, vos utilizás los recursos que tenés para tus amigos. No, error. Si vos lo querés presentar de esa manera, hacelo, velo. ¿Qué querés? Yo lo veo así, pero bueno. Si vos me demostrás lo contrario, te voy a pedir disculpas. Si vos me demostrás... Si vos me demostrás lo contrario, te voy a pedir disculpas. No, no hace falta que me pida disculpas. Yo sé lo que hago, sé quién soy, ¿entendés? Sé cómo me manejo, y creo que después de 12 años de estar en una función, como story, algo mal no debo haber hecho, como para seguir estando después de 12 años. Vos sabés que se está viralizando, vos sabés que se está viralizando un video de San Andrés. Siempre he ido por el camino derecho, nunca agarré ninguna paralela. Vos sabés que se está viralizando... Mi principio, mi educación me lleva por este camino. Entonces no voy a permitir que nadie me quiera ningunear a mí de acuerdo a lo que hago. No, es que yo no te ninguneo, te pido explicaciones. Yo no te ninguneo, yo te pido explicaciones. ...que me lo tiene que discriminar en su defecto, que me lo discrimine, me lo discrimine, me lo... me lo pregunte mi jefe, pero como sociedad siempre hice lo que corresponde hacer. Yo me casé nunca con nadie. No, porque... No me casé nunca con nadie. Como vos no respondiste el pedido del bloque radical, te lo pregunto yo, viste. Fíjate, vos decís que yo me manejo por amiguismo. Cuando he tenido que suspender a gente, he suspendido. Y cuando he tenido que echar gente, por más amigos o conocidos que seríamos, también lo he hecho. Yo no me caso con nadie. Yo hago mi trabajo. Ahora, cuando me entran a complicar mi trabajo, chao. Suficiente. Ahí se termina la relación vinculada. ¿Eso es para mí? ¿Entendiste? ¿Eso es para mí? Pero te vuelvo a repetir. Yo no me manejo por amiguismo. ¿Pero eso es para mí? ¿Eso de que se termina la relación vinculada es para mí? No me manejo por amiguismo. ¿Cómo? Yo puedo hacer otra. Me sobran los dedos en la mano para contar amigos. Está bien, pero sí, no, no. Nosotros somos conocidos, amigos nunca fuimos, ¿Vos sabés que se está viralizando? ¿Vos sabés que se está viralizando un video por el cual hay un gran lío en San Andrés de Giles porque se vacunaron dos concejales, ¿No? Está bien. Que lo haya. ¿Qué querés que te diga? Que estás buscando ese lío para acá. No estoy buscando ningún lío. Yo, díganme si yo fui a la casa de alguien a buscarlo para llevarlo a vacunar. Díganme. El responsable sos vos. Yo soy el responsable y me hago cargo, te vuelvo a repetir. Bueno. Y si los chicos tomaron una decisión errónea, me voy a hacer cargo, los voy a bancar a muerte, porque confío en ellos, pero te vuelvo a repetir, no me manejo por amiguismo. Bueno. Me manejo por responsabilidad de salud pública. Si yo. Porque la salud pública no es con todo respeto. Con todo respeto te digo, si yo hubiera seguido secretario de salud, que no lo soy porque ni siquiera me aproximo a ser médico, ni me interesa. Si yo hubiera secretario. No hace falta ser médico para ser secretario de salud. Bueno, si yo hubiera sido secretario de salud, primero, hubiera hecho la convocatoria pública. Hubiera dicho, tenemos 48 horas muchachos, pero en estas 48 horas masivamente en todos los, si, si, sabemos que las redes llegan, en las redes, se necesitan en el voluntario, primero, primero, y segundo, y segundo, antes de abrir cada frasquito, busco los cinco y que sean legítimamente personal de riesgo. A ver, te vuelvo a repetir, primero acepto la crítica de lo que me decís al principio, ¿sí? Número uno, lo acepto, y si me equivoqué, como también te dije, tengo la humildad suficiente para pedir disculpa, número uno. En tales de los casos, lo charlamos ante las autoridades competentes a ver si me equivoqué y no me equivoqué. No, yo te dejo la inquietud, yo te dejo la inquietud nada más, vos sabrás lo que tenés que hacer. Respecto a los frasquitos, te vuelvo a repetir, los frasquitos estaban abiertos con las personas que se iban a vacunar. Pero tenés que abrirlo después, Angelito, tenés que abrirlo cuando tenés a los cinco, no tenés que abrirlo antes. Pero, ¿cómo no? Si vos tenés cinco anotados, sabés que no van a venir. Si vos sabés que los cinco no van a venir. Por lo menos suponés que no van a venir. Vos sabés que, si a vos te pasa. Nos sentamos, si querés, con los chicos que están a cargo de vacunación y no lo suponés, porque hasta el principio te decís que sí, que sí, que sí, que sí. Y en último momento no. Bueno, tenés cinco suplentes, decíle, vos sos suplente. Vos te dan el banco suplente un rato. Cuando tuvimos problemas con el tema de la vacunación antigripal, pasó exactamente lo mismo. Parece ser que todo se pone en tela de juicio. Y la salud pública, vuelvo a repetir, no es joda. Entonces, a ver, en tarde de los casos, presentate como secretario de salud y empezar. No me interesa, yo cumplo mi rol lo mejor que puedo. Yo cumplo mi rol lo mejor que puedo. También sé que tengo limitaciones, porque todos tenemos limitaciones en este mundo. Porque nadie se las sabe todas en este mundo. Nos podemos equivocar, sí. Si no se equivocamos, bien. Pero jamás nos manejamos por amiguismo. Bueno. Y no creo que los chicos que están responsables de vacunación se manejen por amiguismo tampoco. Y pero vos lo tirás al medio de ellos y la responsable sos vos, perdoname. Bueno, listo. Debo repetirte, me hago cargo. Bueno. Me hago cargo. Bueno, yo no tengo nada más para decir. Vos sabés lo que tenés que hacer. Me hago cargo de cada dependencia, ya sea hospital, hogar, atención primaria, aromatología, inspección general, medio ambiente. Me hago cargo sonó, si me hago cargo. Obviamente que está bajo mi responsabilidad. Como el intendente también se hace responsable de todas las áreas que tiene a su cargo. Y sí. Pero te vuelvo a repetir. Es su obligación. Estar vacunando en el hogar de ancianos. Entonces, para eso, ¿vos qué pones? Armás un equipo de trabajo. Y obviamente, si armás un equipo de trabajo, armás en función de la confianza que esas personas te ameritan. Entonces uno debe creer que están haciendo las cosas bien. Obviamente, se audita, sí, se audita. Bueno. Nadie es perfecto en esta vida. No, no, nadie. Pero. Podemos equivocar. Y si es así, como me hago cargo de cada una de las cosas, pido disculpas en tales de los casos. Bueno, si vos te equivocaste, pedí disculpas. Si yo me equivoqué con vos, te voy a pedir disculpas. Solo faltan las pruebas en la mano. ¿De qué? Solo faltan los datos para tener las pruebas. Las dos listas. La lista de que se propuso a a salud, por un lado, y la lista de vacunados, por el otro. Con eso tendremos más que suficiente. A lo personal no tengo nada que ocultar. Primero, porque las personas van a estar laburando. Segundo, porque las personas están vacunadas. Otra, si alguien, yo lo agarré, lo subí, lo fui a anotar, yo agarré, lo subí a mi auto, a lo que sea, y lo llevé a vacunar, es una cosa. Pero a ver, que lo demuestren, que yo no lo llamé a nadie. Pero ¿cómo nos llamás? Si dijiste que sí, si dijiste que ya tenían que llamar a la gente porque tenía el franjito abierto. Acá la gente del cementerio me dice, nosotros, nadie nos llamó, no somos personal de riesgo, dice la gente del cementerio. ¿De quién? La gente del cementerio. ¿La gente de? Del cementerio. ¿Del cementerio? Sí. ¿Y cuál es el riesgo que tienen? Como cualquier otra persona. Ahora, ¿quién tiene más factores? O sea, ¿quién más requiere de la inmunización? Por ejemplo, las chicas que van a estar en el jardín maternal, que van a estar con criaturas, con sus familiares, o las gente? O sea, yo no, de, no quiero, ¿cómo te puedo explicar? Somos todos importantes a todos, ¿sí? Pero uno tiene que establecer prioridades. En el cementerio. ¿Con cuánta gente estás? Tenés que agarrar, tenés que lavarte las manos, tenés que usar el barbijo. ¿Cuál es la exposición? No es preferible vacunar a los bomberos, a la policía, a las chicas del jardín maternal, a los chicos que te levantan la basura. Pero vacunar. Que se agarran, se infectan por algún motivo, y el municipio se queda dos, tres días. Pero también se vacunan concejales. ¿También se vacunan concejales? Sí. ¿Y? ¿Y cuál es el riesgo que corren? Si ellos se sancionan distanciados. ¿Cuál es el riesgo? Se abrió el juego de esa manera. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera se abrió el juego? Porque a ver, sugirieron de poder vacunarse, y uno los tomó, obviamente, forman parte del poder político. Ya sean radicales, peronistas, a ver, son los legisladores. Bueno, yo lo único que te pido, yo lo único que te pido es que hagas conocer las dos listas. Es lo único que pido, que hagan conocer las dos listas. La lista que se envió al Salud para que apruebe las becas, y la lista de vacunados hasta hoy. Es todo lo que pido. Y no te hago ninguna objeción más. Y si yo estoy equivocado, si se queda demostrado que vos no haces amiguismo, te voy a pedir disculpas. ¿Quién te habla? Te vuelvo a repetir, ¿quién te habla? No tiene nada que ocultar. ¿Sí? Después hablaré con las personas, si quieren de que yo muestre la lista, y si hay alguien que me dice que no quiere, listo, pero, pero, porque tampoco me voy a comer un juicio a base de qué. Los maridos de algunos, los maridos y esposas de los funcionarios, ¿son esenciales? Me pregunta un oyente. No me tenés que demostrar nada, no me tenés que demostrar nada, mandame las listas, no me tenés que demostrar nada, mandame las listas. Me dice, los funcionarios, los esposas o los maridos de los funcionarios, ¿son esenciales? Vuelvo a repetirte, no voy a seguir sobre lo mismo. Bueno. Hacé conocer las dos listas, dale. Listo, dale. Y ponemos a consideración de quien sea esto. A ver, si querés seguimos con lo que veníamos hablando. ¿Qué, qué te veníamos hablando? La vacunación. Epa. No. Vos me habías preguntado sobre la reunión con los concejales. Bueno, no, él fue la, digamos, yo, de la reunión de los concejales, salí, bueno. Bueno, decí lo que quieras, dale, te escucho, te escucho. No, no, pero vos me preguntaste sobre el pedido de informe, querés que te lo termine, o querés que, si no, la corta nada más, no tengo ningún problema. Sí, 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 te pedí, te pregunté por el pedido de informe, dale, responde, dale. Bien, entonces, las concejales, ¿sí? De ambos bloques, se le explicó todo, incluyendo esto, lo que acabamos de hablar, y cuando me llegara la nota, yo me había responsabilizado de agarrar y dar el informe por escrito, y como lo dije los otros días, no me llegó hasta ahora a mi oficina. Está bien que yo del día 11 a la fecha, estoy en aislado, pero no me llegó hasta ahora, tengo entendido, por lo que hablé con los chicos de la oficina, de que no me llegó ningún pedido de informe. Cuando me llegue el pedido de informe, será respondido en consecuencia. Bueno, muy bien, tendría que llegar también una nota, tengo entendido, ya directamente a vos, no por el Consejo Deliberante, haciendo un poco las preguntas que te he hecho en público. ¿Me tiene que llegar? Tengo entendido que el radicalismo hizo conocer ayer dos notas que presentó, y me parece que una... O llegarán en el transcurso del día de hoy, o llegarán en el transcurso de la semana que viene. Bueno. Y serán respondidas en consecuencia. Bueno, Ángel, gracias. Gracias a vos, Alfredo. Vuelvo a repetirte, uno viene trabajando ya desde hace muchos años, vuelvo a insistirte, nunca me manejé por amiguismo, siempre me manejé, primero con un estatuto, siempre preocupado, ocupado, por el tema de la salud pública. Tengo principios, y esos principios los voy a defender hasta que me muera. Es más, principios que también se lo inculco, o se lo he inculcado a mis hijos, a mi hijo, perdón. Y te vuelvo a repetir, yo creo que acá lo que hay que hacer es bajar un poco el tema de los decibeles, está bueno y me parece bárbaro y excelente de que me hagas todas las preguntas que me hiciste, es más, como dijiste vos, si hay que ir hasta el hueso, vayamos hasta el hueso. Quien te habla no tiene nada que ocultar, nada que ocultar. Este, y nada, simplemente pedirle a la gente que se cuide, cuídate, y si podés, vacunate. Si ustedes nos dejan, si ustedes nos dejan, si ustedes me invitan, yo voy, si nos invitan. No, 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 no. Y pues, claro. Tal vez como dirían los chicos, eso me está forreando, si vos agarrás y te inscribís en el vacunate. Porque vos no forreas con tu actitud. Vos no forreas con tus acciones. ¿Te inscribiste en el vacunate PBA? Yo me inscribí, sí. Listo, fenómeno. Entonces, cuando se abra la campaña en el doscientos dos, en el jardín novecientos dos, ¿sí? Vas a recibir a través de la provincia el mensaje, a través de los medios que vos dejaste, para que, ahí te van a decir en qué día. Y si eso no está en discusión. Y si eso no está en discusión. ¿Ves? ¿No está listo o no? No, sí, está listo. No está en discusión. Todavía no te gusta la carpita. Ah, Alfredo. ¿Cómo? Pero ya está todo. No está en discusión. El tema es las que ya se ven, las que ustedes utilizaron discrecionalmente. Ese es el tema. Las que ustedes utilizaron discrecionalmente. Ese es el tema. Te vacunes, ¿sí? Te vacunes. Contra la rabia, decís vos. Me estás queriendo decir que me vacune contra la rabia. Me estás diciendo que me vacune contra la rabia. No, 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 Alfredo. Jamás. Aparte, si es así, te digo, te lo digo face to face. No tengo ningún problema. Pero usemos esta cuarta herramienta. Sigamos cuidándonos. Usemos el barbijo, el aislamiento, la higiene. Usemos esta cuarta herramienta que, si Dios quiere, en pocos días se va a estar iniciando a nivel del sistema educativo. Y, nada, las puertas de la secretaría están abiertas. Puede, cualquiera puede acercarse a la secretaría y sacarse todo tipo de dudas. Pueden acercarse al hospital. Mi número de teléfono es 022 27 44 11 80. Por lo tanto, me pueden llamar. Es un teléfono público ya mi teléfono. O sea, si hay alguien que tiene alguna duda, me puede llamar por teléfono y después hablar a través de las redes sociales. No tengo ningún problema. Primero pienso, luego existo. Y, nada, agradecerte a vos, saludarte a vos, a todo tu equipo de trabajo y la bienvenida a cada uno de tus nuevos integrantes. Y hacer llegar un saludo muy cordial a toda tu audiencia, a todo el partido de Navajo. Bueno, Ángel, espero las dos listas. Me doy por satisfecho con eso. Gracias por tu tiempo. De mi parte no hay ningún problema, ya lo sabés. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Dale. Chau, chau. Ángel Pereira, el doctor Ángel Pereira, secretario de Salud de la Municipalidad de Navarro. Con él hemos hablado. Gracias.